Me he colocado cositas en la cocina Ay, ya he vuelto de la compra, el ticket que ha salido a casi 60 euros 58 euros Madre mía Lo que tenéis que ver hoy Esta cara tan fea Tan fea, esta es mi cara de reventada, Dios mío Mira, no he llorado Os lo aseguro que no he llorado porque si, he llorado Os lo digo, pero mirad que ojos de cansancio tengo acumulado O sea, del reventón de trabajar Del reventón de no parar ni sentarte Bueno, a comer Y Del reventón de bajar cajas Subir cajas Y colocar cajas no, porque empecé anoche Madre mía lo que tenéis que aguantar Un ratito, que cosa más horrible, por favor Y nada, mirad Ya he colocado cositas en la cocina Que guay Ya he usado el horno Que por cierto No tengo Papel albal Que es que Ahora que he dicho que iba a ir a hacer la compra Creo que lo he dicho Porque no había comprado Y ya he comprado Así que voy a coger mi carricón Y voy a ir A hacer la compra Y comprar papel albal Y no ensuciar el horno Lo dejé así Que se aireara Y nada Que es ok Ya tengo aquí mis cosis Y compré otras pocas cosis Bueno, como veis Aquí tengo lo de antes de ayer Porque no tenía jabón Pero ya me he traído El botecito este de jamón Hay de jamón De jabón Me compré esto Esto me lo dejaron Esto es del horno Que me lo traje también Esto me lo ha regalado mi mamá Bueno, un insecticida Esto me lo regaló mi ex Hace puff De Londres Y no he querido usarlo Pero siempre me lo llevo A todos los lados Y mamá me dio esto Para poner el papel Y el otro que tenía yo Lo tengo para la sega Aquí Aquí tengo mi cafetera Que está por limpiar Como veis Mis cafés para desayunar Mi frutero Compré plátanos también Esto lo compré Allí en Elche Porque, bueno Como sabéis En Elche no estoy ya Que es mi suavizante favorito Bueno, mi batidora Mi licuadora Que la he usado solo una vez Y dije Dios mío ¿Cuánto hay que limpiar? Ya no lo uso más Mi licuadora Y bueno Ahí tengo basura Más cositas Más cositas Que esto Se supone que te cocina Solo que esta caja Al haber hueco Pues lo que me quedaba por meter Lo metí aquí Y bueno Otra caja Otra caja Que está desde la SEO Dije Anda, si me traje toallas Bueno Y también cositas Que tenía en casa de Sandy Ah, mira No lo encontraba Esto era para abrir las cajas Que me viene en la cocina Y mi secador Y mis cositas Y mis cositas Y... Ah Y he puesto un ambientador Voy a enchufarlo ya Me encantan O sea Yo tenía 3000 aparatitos Estos en casa Ya estoy más decente Y bueno Pues he cambiado de planes Yo es que cambio de planes Muy rápido Me he peinado Me he maquillado un poquito Lo natural Y me he preparado la mochila Bueno Porque no llevo bolsa Ni nada Y me voy con mi O sea Es que no tengo planchas ¿Sabes? Y voy con todo esto Arrugado Y... Bueno Pues me voy con el carrito A Mercadona Mercadona Ay Ya he vuelto De la compra Madre mía Todo lo que he comprado En realidad Bueno No es mucho Pero he ido cargada Y subir Varias plantas Con eso Pues como que Con esto O sea Con el carro Tengo que hacer dos viajes Y así que Vamos a la Esto sería como La segunda compra De la casa Oye no me veis Porque la primera Bueno ya os dije Bicarbonato Agua El insecticida Así que Vamos a hacer Vamos Que os voy a enseñar La compra ¿Sabes? Lo pongo aquí Aunque no me veis Casi Vamos a ver He comprado Limpiador de muebles Esto que es lo que uso Para limpiar el baño O sea Los grifos Y El lavabo El aseo huele Muy mal Huele a cañerías O algo así No sé No sé que huele Huele mal Así que Estos Me gustan mucho Pero En casa del soyoso No se podía En esta no sé Voy a probar Si no pues Lo regalaría a mi madre O yo que sé Pero este Para El váter Para dentro Bueno pues se pone así Que si alguien no lo sabe Se pone por dentro Cepillo de dientes Porque llevo El que me compré Para el búquer Que es uno de estos De que se cierran Ambientador spa Para los armarios Y cajones Ambientador eliminador De olores Porque huele la casa Mucho a humedad Y yo ya sabéis Que yo soy de olores Y Bueno Me dijeron Que para los dolores Que tengo Al trabajar Y ahora la mudanza Me hiciera masajes Con alcohol Y aquí pone Alcohol en gel Indicado para masajes Así que voy a probar A ver Si me alivia No sé Vosotros lo habéis probado A ver si me ven aquí Y me dicen Vaya loca Porque he abierto La ventana de la galería Bueno yo tenía ya Cola KO Pero mi madre me ha dicho Que la chica Que está viviendo allí En mi habitación Lo usa para desayunar Porque incluye El desayuno en casa En el precio Pero Bueno Dice ya te lo compraré yo Pero bueno Lo necesitaba Por si acaso Ayer Antes de ayer Me apetecía un cola KO No tengo ni papel albal Ni nada de eso Así que he comprado Papel transparente Papel de aluminio Papel vegetal para el horno Por ejemplo Un perfume que uso diariamente Por no usar el de Donacala New York Este de la manzanita verde Porque es muy caro Así que me cojo este de manzana Que me quedaba poco Toallitas desmaquillantes Que ahora estoy usando Esta de piel normal mixta Porque No sé Yo siempre he sido de piel seca Ayer iba a comprármelo Pero al final Yo me lo compré Pero bueno Al final Pues lo cojo Porque de aquí a que vaya Ikea Todavía queda Me he comprado Una esponja Para desmaquillarse Discos desmaquillantes Un armario Un potrago Que hay en la habitación Que no sé si os lo enseñé Pero Tiene humedad Tiene una mancha de humedad dentro Así que He visto esto Antihumedad Set y recambio Cítrico No sé yo como irá Pero lo meteré En ese armario Para que no huela Tanta humedad Porque Sí, sí que os lo he dicho Porque la habitación Donde voy a poner el estudio Y eso Huele mucho a humedad Y también huele a pipí Y eso que los muebles Están limpios Hay uno Pero es que me da asco ¿Sabes? Así que he comprado uno Y ese no sé ni cómo Lo cogeré Lo tiraré O que venga Cuando venga mi madre O mi padre Y que lo tire en ello Porque es que a mí Me da mucho asco Compré bicarbonato Pero lo compré más pequeño Y esta vez lo he comprado Pues el grande Para seguir limpiando Bastoncillos ¿Cómo lo llamáis vosotros a esto? Bueno, aquí se llama bastoncillos Lo de limpiarse los oídos Y esas cosas Se escucha mucho la... La nubia Esto lo voy a meter ya Me he cogido yogures Porque me apetecían yogures Me apetecía ayer Y digo pues Compro pues acaso Limpié cristales y multiusos Aquí los cristales están Súper bellos Ironía Así que a limpiar Inventador Que uso o este O el de orquídeas Creo que se llama Que es el rosita Pero no había Así que Vamos Que lo tengo casi todo De ropa limpia Ropa limpia Spa También Ay mira Me he comprado aceite Digo a lo mejor mi padre Me regala aceite Pero pues acaso Yo no uso mucho aceite Pero es de cristal Y me da miedo Aceite de oliva virgen extra Pues esto Me he cogido una ensalada Que el otro día me compré una ensalada Que estaba en oferta Y que ha educado hoy Y lleva esta de pasta Así que me la comeré hoy Y para cenar Pues esto lo he visto A un euro Diez creo que era Diecinueve Y estaba en oferta también Y digo Hala pues ya tengo cena 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 Ya sabéis que sigo sin comer carne Ya creo que Bueno creo Me estoy quitando también El jamón york Porque sabéis que El embutido Lo llamáis Embutido Seguía comiendo Pero ya me lo estoy dejando O sea Fruta Verdura Pasta Y esas cosas Carneno Limpiador de bater El jabón para la ropa Que el suavizante ya me lo traje Porque en Mercadona no lo venden Y este es el que uso O el de frescor Agua marina O No sé cuál es El otro Bueno pues Estaba entre este Y el de pino Me he cogido el spa Porque como tengo varias cosas De olor Spa y ropa limpia Que es más o menos Así fresquito Os digo pues No voy a poner en el suelo Un olor Y luego que el habitador Y lo demás Sea de otro Agüita que todavía me queda Porque aquí no tengo El hormosis El patito Como le llaman Leche de avena Vinagre de modena Que la verdad que me gusta mucho Pero Me compré en casa de ansioso Luego me lo llevé a casa de mi madre Y es que no lo he tocado Y por fin ya puedo tomarme mi café Porque esta mañana iba a hacérmelo Y no tenía esa carina Así que He comprado un cubo Ah y dos palos ¿Dónde están? Un palo Y tengo dos como este Que por cierto La casa El armario que hay aquí Tiene para poner Los palos Ahora que digo No cabe Ah que bien Me he comprado un palo Que no cabe ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo? No sé qué hacer Yo creo que todo el mundo Me está escuchando Y dirán Esta loca ¿Qué hace? Pues hablar solo La señora Por si me apetece O si necesito Por ejemplo A la hora de trabajar Ahora podré comer en casa Porque me pilla mucho más cerca El trabajo Y Antes de comer O sea Antes de trabajar O lo que sea Me puedo tomar una Y que me hinche Luego me he comprado Nectarinas Me he comprado tres Cerecitas Veremos si están ricas O qué El ticket Que ha salido A casi 60 euros 58 euros Esto también he pensado Que sea para cenar Pero como caduca Día 5 Y estamos a 1 Y ya estamos a 1 de junio Y hace dos años Que nos fuimos a Roma Esta buena oferta Digo pues Con el tomate Que me compré ayer Y esto Ya tengo cena Pero luego Esto lo han salido Y cuando conduco El 3 Pues eso para otro Eso para mañana O así Bueno un limón Para ponérmelo en la nevera O en la Coca-Cola No tengo Coca-Cola Que bien Bueno así lo evito Y dos patatitas Por si me las quiero hacer Al horno Aunque no tengo La tapa de Si es que tengo que ir a Ikea Si es que soñaba Que iba a ir a Ikea Y estaba con mi hermana En Murcia Y decía Venga vamos a Ikea Y me decía Que no Yo ahora no me voy a Ikea Y yo que sí Digo ya iré más tarde A comprar Lo que realmente necesite Pero lo que realmente 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 necesito Por ejemplo La capa Del microondas O sea Para ponerlo en el plato Bueno y creo que esto Ha sido la compra de hoy Con el cubo Que me iba a comprar otro Pero es que el mocho Digo ahí no cabe Así que me ha tocado Comprar uno más grande Y más caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!